En el día de hoy hubo declaraciones por parte del canciller Héctor Timmerman quien confirmó que el domingo pasado estuvo en la marcha en París pero que lo hizo por voluntad propia, también desmintió al diario Clarín. Clarín da vergüenza, el domingo fui a la marcha. Una vez más Clarín miente, es falso que consulté con la presidenta sobre la participación en la marcha de París. Reitero, es falso que consulté con la presidenta sobre la participación en la marcha de París. Recién el domingo a la tarde le envié el comunicado de la cancillería sobre el atentado en Nigeria. Tampoco en ese momento hablé con la presidenta. En la marcha puntualmente usted participó como argentino en Francia, en París o como canciller de la República Argentina. Participé como ciudadano, como ser humano que está en contra de todos los ataques terroristas sean cometidos en París o en Nigeria. Clarín no me perdona ni nunca me va a perdonar haber sido uno de los que detalló la forma en que el diario de Mañeto se apropió de papel prensa durante la dictadura quitándoselo a su verdadera dueña, una persona de 26 años, viuda de quien fuera el verdadero propietario de papel prensa. Al haber hecho esa denuncia, al haber estado en los medios denunciando a Clarín por ese acto y esperando que alguna vez la justicia lo convoque a Mañeto a testificar y dar testimonio sobre lo que sucedió, mientras yo cargue con esa culpa de haber denunciado a Clarín, Clarín no me lo va a perdonar. A Clarín no le interesa la libertad de expresión. Clarín, la ideología de Clarín es la cuenta bancaria. El tamaño de su cuenta bancaria es lo único que le interesa y lo único que defiende Clarín. Lo decía recién el canciller Timmerman en esta conferencia de prensa, entre otras cuestiones, participé a nivel o a título personal en esta marcha en la ciudad de París. No se lo comenté o no le pedí permiso a la presidenta para hacerlo, Luis Brustain. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, es evidente que en esa etapa que estaban pasando por la pantalla recién, nada de lo que dice esa etapa finalmente era cierto, nada se corresponde con la verdad y pareciera entonces que en política cualquier cosa se puede usar y eso es una equivocación. En política, sobre todo, situaciones como esta que es un atentado horrendo, donde hay muchas víctimas, hay que tener mucho cuidado cuando uno se refiere a estos atentados. La televisión pública ha dado cuenta ampliamente de los atentados, de esa información y también de la marcha que se hizo y del repudio de los argentinos a situaciones como esa. Pero hay que tener mucho cuidado cuando hay vivillos que quieren hacer provecho político de este tipo de situaciones. Luis, recién el canciller hacía mención al diario Clarín y él daba el porqué de esa etapa o de ese título en esa etapa. Sí, vos decís por la consulta con la presidenta. Y que en realidad toda esa construcción está hecha sobre un conocimiento falso, con una falsa información implícita sobre cómo se organiza el acto. O sea, ustedes fíjense que solamente participaron en la marcha en sí, solamente seis embajadores, no estamos hablando de cancilleres ni de presidentes, solamente seis embajadores de países latinoamericanos. Estados Unidos mandó a participar en esa marcha al ministro de Justicia. No fue ni el presidente, ni el vicepresidente, ni el secretario de Estado que cumple las funciones de canciller en Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces los países latinoamericanos no repudiaban los atentados que hubo en París, que Estados Unidos no los repudia tampoco. No es así, eso tiene que ver cómo se organizan este tipo de actos. En principio no fue un acto público. El canciller Timerman lo explicó en su conferencia de prensa. Cuando se empieza a organizar la marcha, se comunica con las autoridades francesas. Y las autoridades francesas le explican dos cosas que son elementales. Incluso en esta campaña participó algún canciller, ex canciller, yo creo que mal informado, muy desinformado y con bastante poca información, que se fue de boca con relación a la actitud argentina, con relación a estos atentados. Te referís a Caputo. A Caputo. El canciller Timerman se comunica con las autoridades francesas y las autoridades francesas le dicen, el acto institucional, institucional, o sea, del gobierno, es firmar el libro de condolencias. Ese es el acto institucional. El acto público es un acto público. Es un acto que no está organizado por el gobierno, es un acto ciudadano, en el cual se participan de distintas maneras. Por esa razón, muchos países latinoamericanos ni siquiera le dijeron a sus embajadores que participen en esa marcha. Y la reunión de mandatarios estaba pensada como una reunión de mandatarios europeos. Es decir, una reunión de mandatarios de países donde el problema del fanatismo religioso y el fanatismo anti-inmigración está generando conflictos grandes como estos atentados. Esa fue la idea original. Incluso, valdría la pena hacer esta pequeña disgresión, ni siquiera estaba invitado el primer ministro israelí, Netanyahu. No solamente no estaba invitado, sino que el presidente francés le había dicho que, por favor, no fuera. No le hizo caso. Netanyahu fue. Y el diario El Aharetz, que es uno de los diarios que tiene mayor circulación en Israel, lo critica durísimamente porque dice que fue por una cuestión electoral, porque hay elecciones en pocos días en Israel. Y el diario lo critica ferozmente porque ni siquiera eso obligó a que el presidente de Francia entonces invitara a Abbas, al presidente palestino, para que participara también en la marcha. Cuando las autoridades francesas no querían que se abriera el espectro hacia Medio Oriente porque no querían incorporar el conflicto de Medio Oriente en esta situación que tiene que ver con el terrorismo de los fanáticos religiosos y los fanáticos anti-inmigración. Es un tema que ellos querían acotar a Europa, por eso ni siquiera participó una delegación importante de los Estados Unidos. Entonces, sobre esta realidad, que tiene que ver con cuestiones muy concretas de la diplomacia y de las formas políticas con que se generan estas situaciones, fue deformada, tergiversada, para crear esta información que es absolutamente falsa. Es absolutamente falsa. La presidenta no tenía por qué en ese momento consultar el canciller con la presidenta porque Argentina no había sido invitada a que participe en esa demostración. Y el canciller, por su cuenta, participó como un ser humano, como cualquier argentino de bien que está en contra de estos atentados terroristas. Gracias, Luis.